En este minuto verás, animales más grandes de la actualidad, el avestruz. Es la más rápida entre las aves no voladoras. Tiene un peso que va desde los 63 hasta 140 kilogramos, una altura de 2,8 metros, y una velocidad de 70 kilómetros por hora. Vive en un hábitat poblado por leones, leopardos, guiendas y guepardos hambrientos, pero sus patatas fracturan huesos, sumado a que son muy rápidas. La incubación de sus huevos es de 42 a 43 días, estas aves pueden llegar a vivir de 30 a 40 años, aunque en cautiverio se puede extender hasta unos 50.